qué tal amigos bienvenidos sean a otro vídeo más este miras rarito, si nos miramos morenos más de lo que ya somos vos, me voy a poner la gorra para adelante para que resalte un poquito lo blanco tal vez hacete un poquito para acá, verdad? pues como vieron en los vídeos anteriores mi suegra vino a preparar unos deliciosos tamalitos, un antojito que tenía Roseli por ahí increíble doña Mónica fue la que le vendió los elotes como ella cosecha, ajá, ella no tenía ahorita ya en Mazate pero doña Mónica le hizo el favor de vender entonces pues ayer ya no fue posible comer los tamalitos ya no fue puchica mirate la chenibas carga ya la camisa del apacito yo que? no me había fijado de veras fue ese apacito apacito de ciudad Juárez ella nos envió él ella él ah es él si él nos envió, a mí me envió una playera soy la secretaria dice y me mandó tres gorras mmmm ya y hoy pues me la puse es muy bonita de que es si esta gargita le quedó a la chenibas si ahora yo pues cargo la camisa que me envió te veras que a vos saben te mandó playera va? si si ajá si me mandó pero no me la he medido todavía jajaja pero se ve grande ahora yo cargo la de la que envió este pina no se las olviden jajaja pina y sus ángeles si es la que ando estrenando yo yo cargo una camisa que mandaron las hermanas en Cristo las hermanas en Cristo ¿aquí buena tv? ajá ajá hoy como que se pusieron de acuerdo ustedes pues yo no sabía que la chenibas iba a venir de azul ayer cuantos veniamos de azul? de azul de azul de azul charlie yo y la chenibas yo venia de negro ayer ustedes dos venian de negro nada mas nosotros dos ayer veniamos de negro y no se que día veniamos dos de corinto a nosotros ajá pues hemos estado así como que sincronizados yo ayer cargaba un azul marino igual yo es oscurito yo cargo aquí mi gorra pucha soy de nada para de pelear esta afuera de sus gorras todas andan cargando ahi algo ella va a ir a sacar el de el no yo no cargo nada yo no yo no cargo nada no a veces carga zapatos o a veces carga... no hay todo es mio todo es comprado por mi dijo como dijo Alonso con el sudor de tu frente si que cuesta ok bueno a hacer los tamalitos amor porque si no si va a ir al fuego y asados asados si es que también salen muy ricos asi si ya los han probado asi muchachas asados si si asados yo les pregunto porque ustedes son los que lo han comido yo lo mucho porque no te gustan aguas de mercia no se el sabor nunca lo has probado también yo lo probé pero el sabor no me agrada no me agrada no te gusta si ni el atol tampoco ese esta bien grandote jajaja a mi no me gustaba no se gustaba? no hasta ahorita que saber tu me mandaste la foto y ahi se me antoja jajaja si pero te acordas que me habias comentado de que? que tenias ganas de comer yo queria pero atol de elote ah atol de elote ajah es que yo encontre unas fotos de tamalitos de elote en facebook va? ajah y lo capture y se lo mande porque ella me habia mencionado lo de los elotes pero a mi se me ha olvidado que era solo atol pero el atol es el dificil de hacer va? el que se corta no es ese? si va que si? ajah ayer doña monica este como ella fue la que hizo el atol ah tambien hicieron atol si se hizo atol y ella decía de que que no lo vean porque si no y al final que dijo que habia salido bien? si bueno si bueno si y la chen dice que se estaba grabando eh para que no cantean yo le queden el nombre de doña monica que no se corte dice que tiene que andar bien feliz la persona bueno una vez feliz estoy va a decir igual con el pan de mujer pan de mujer y yo un pan el pan de mujer ese pan no me gusta es que tiene un cierto ácido ajah de que se hace el pan de mujer? de harina de harina de harina todo lo que lleva un pan pero es saber que le echan diferente no lleva sabor un cierto ácido así que no me gusta mi tía lo hace pero ella manda a todos por allá quien lo hace? tambien se ojea mi tía aaaa no lo había escuchado uy se van a quemar es que asi le dicen en oriente pan de mujer porque solo a las mujeres sale asi es que tu eres jutiapeña mami ay mitad hijita ella no es ni de aquí ni de allá como la niña maria la Roseli es mitad jutiapeña mitad venada y el otro palo blanco que es un palo blanco? palo blanco palo blanco palo blanqueña es el lugar tiquizate tambien ma ali nací ali nací en tiquizate ajaj creciban a tierra los venados y nació pero tiene parte salvadoreña también tiene raíz salvadoreña aaaaaaah tienes raíz salvadoreña mi amor? a lo lejos jajajaja y es parte de mi abuela de tu abuela? de mi abuelo es que los papás de mis papás nada más la frontera los divide los papás de tus papás? de mi papá de tu papá ahora Raúl es cinco vinos cinco de vino cinco botellas de vino él es el señor que dice Raúl que es de El Salvador ¿verdad? el genote ya lo conocí ya conocí a la abuela ah Mercy no está no, ya no está yo solo escuché las bromas ah del volcán no es que también me sale el coyote a mi ah ya viste lo traen en la sangre vieron la familia de los coyotes ahí también levantarlo así para la portada que la parte asada levantarlo para la portada o se te cae no hombre la cosa es que lo levante con la tenaza para la portada y si lo levanto todo no ah bueno se te cae calor no se le va duro no pero igual mira ah esperate ya ves que está caliente es que no está bien doblado el trapo ahí está tomálame se enraguí mi amor si sale si ahí está mira si así ponelo todavía le falta como 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 estaba ahí está vean amigos así es como van quedando ajá es que aquí mi mamá la mi mamá la metió esos ya van a estar si pues la característica este este es un como un platillo típico que entra entre los platillos típicos de guatemala si vas a los mercados y hay tamales de elote asados te doy una mala noticia se te arrojó a la toalla ah ah mira se hubiera hecho así este chef ok bueno yo creo que ya va saliendo el primero veamos ah mira ya va saliendo ese ya está que rico bueno ay ok ya huele ah este este está más doradito miren amigos si vean acercarles a la cámara moren bien chavocho bien chavocho bien chavocho está lo sirvo de una vez ni tan grande ni tan chiquito a ese se le puede echar crema si hay unos que le echan le echan crema pero yo he visto que es recién salida si quieren que vayan agarrando una vez su plato a los patojos verdad hay otros que le echan mayonesa también para ti ajá mayonesa mayonesa crema si crema y otras mayonesas al gusto de cada que al gusto de cada que le echan mayonesa y queso alfonso le vamos a dar los dos gorditos hombre salgo con uno salgo con uno salgo con uno si porque vos queres el gordito Raúl dale un gordito a Raúl ya agarro el gordito Juanito cual que eres papa jajaja un saquito de fila ok ah este se estaba pasando ya de asado ah ay solo de dorado esta solo de dorado si eso lo es ajá así Merito le gusta el gato así que vos se lo hagas quemado ok la sherry la sherry no quiere bien si y no ahorita va saliendo ese ya se te esta quemando mira este el que esta pegado allá este no el otro la morena no quiere dice este este ajá parece que no hay crema ese no hay crema y la queso y la queso y la queso ay hay queso como yo antes no comía el el caldo de res ahora ya lo como digo que antes lo voy a dejar de comer ay no muchachos y ahora pide que va ahora pido y hasta el caldo de patas también ya lo pido lo que pasa es que antes no sabías que propiedades alimenticias tenía en calderres ahora que ya sabe ya lo come si porque antes cuando íbamos a hacer una comida calderres galoi no sabíamos que no le gustaba calderres no muchachos jajaja muchachos se les calentó la coca ay jajaja ya se la tomaron Ahí tengo la mía, ¿se la quiere? Bueno, vamos a ver quién nos va a preparar de conseguir un taco. Ahorita vas vos. Ahorita me voy a devorar este yo, mira. Bien doradito, por cierto. Mira nada más. ¿Vos querías el seco? Ahí está. Yo quería el seco. De ambos lados se doró. Así que voy a probar los tamalitos de mi suegra. Mi mamá. Doña Mónica. Doña Hila María. Doña Hila María. ¿Qué tal están, Jenny? También delicioso. Están ricos. Así calentitos además. Bien esponjosos. Y Raúl. Están chavochos. Están chavochos. Por molestarme hasta él cachó su palabra. Están del chavochos. Sí. ¿Qué te parecen los tamalitos de tu mamá? También ricos. Por si va a ver este video. Algo que le quieras decir. Muchas gracias. Ayer no estuve mucho tiempo con ella. Porque ella vine tarde a hacerme los mandados. Y pues, gracias mami. Ella se fue también. Bien feliz porque le gusta complacerme en todo. No le puedo decir una cosita porque ya quiere venir a hacer. Ya viene luego a hacerla. Ayer no le había dicho. Ni respetos para Maña Amparo. Y se vino rápido. Bueno, entonces. Tiene buena atención para su hija. Sí. A pesar de que ella tiene marido. A pesar de que tiene marido. Nos visita más a ella que nosotros a ella. Sí. La verdad que sí. Igual mi mamá dice a Roseli que también. Tiene atención para ella. Bastante. Están quemando. Este chef. No estoy muy acostumbrado a estar detrás de. Ya sacalo. Le falta. Le falta. Bueno, entonces. Vamos a despedir este video. Y nos vemos en un próximo. Adiós. Muchas gracias.